Bueno, pues vamos a ver acá lo que son estos dos ejemplos del trinomio cuadrado perfecto por adición de su instrucción. El cuarto contiene una combinación del caso de totalización del trinomio cuadrado perfecto en conjunto de la diferencia en brazo. Entonces, acá como general para este caso de actualización, lo que se nos presentan son tres términos. Entonces vamos a identificar esos tres términos y pues tenemos uno, dos y tres. En el siguiente ejemplo, de alguna forma, tengo un primer término, un segundo término y un tercer término. Acuérdense que estos términos pues están separados por una operación y en este caso pues tienen una zona. Bueno, vamos a verificar. Lo que vamos a realizar acá, así como lo hemos realizado con el trinomio cuadrado perfecto, es obtenerle raíces cuadradas tanto al primer término como al último. Pero antes de, debemos de verificar que nuestros términos, que nuestra expresión ya esté ordenada. Entonces aquí pues ya está ordenada, ya tiene un exponente cuarto, tiene un exponente dos y pues en el siguiente que se nos presenta. Entonces lo vamos a regresar. Entonces tengo la raíz cuadrada de Y a la cuarta. Ya sabemos, voy a hacer este técnico recordatorio, en donde les había mencionado cómo obtenerle raíz cuadrada a una variable. En este caso lo que realizamos solamente es copiar la variable y se divide el exponente de la variable dividido en el índice que se tenga. Y en este caso, cuando uno se tiene el índice, ya sabemos que es un dos y el cual corresponde a raíz cuadrada. Cuatro dividido dos es igual a dos. Entonces la raíz cuadrada de Y a la cuarta es Y cuadrada. Queda teniendo este, lo vamos a copiar Y cuadrada. Y en el caso de uno, la raíz cuadrada de uno siempre va a ser uno. Y en el medio cuadrado perfecto, siempre debemos de multiplicar por dos, ¿sí? Por el dividido. Entonces me voy a dar cuenta que voy a tener, para realizar esta pequeña multiplicación, voy a tener dos por uno, coeficiente en el medio de Y. Dos por uno, dos por uno, que es igual a dos. Y cuadrado solamente lo copiamos, ya que no tenemos como otra variable de multiplicarlo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este es el resultado que deberíamos obtener en este cuarto central. Pero nos damos cuenta que no, no nos da que sí esta parte central. Esta es la característica que tiene este trinomio. Si no tenemos el resultado central, entonces corresponde a este trinomio que es cuadrado perfecto por adicción y sustracción. Es decir, este caso especial. Entonces, para leerlo, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a volver a copiar acá el ejercicio. Y pues tengo Y a la cuarta, más Y cuadrado, más 1. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente. Bien, el término central, nos damos cuenta que es un Y cuadrado, pero debería de ser 2Y cuadrado para ser el término de Y cuadrado perfecto. Entonces decimos, ¿cuánto necesitamos para que esta expresión llegue a ser esta? Y nos damos cuenta que acá el coeficiente es 1, por lo tanto nos hace falta un Y cuadrado para poder trabajar. Y como lo necesitamos, lo vamos a sumar, ¿sí? Entonces vamos a sumar ese 1 que nos hace falta para poder llegar a este término. Y vamos a realizar un sumatorio de Y cuadrado y si lo sumamos, también lo vamos a restar. Ya que es un trinomio cuadrado perfecto por adicción y sustracción. Es decir, estoy sumando, pero también estoy restando. Entonces también lo tengo que restar. ¿Y cuándo voy a restar? Voy a restar exactamente la cantidad que voy a sumar. Y acá sumé un Y cuadrado, que entonces también voy a restar un Y cuadrado. Voy a trabajar. Ahora voy a realizar la suma para decir obtener el resultado. Entonces acá tengo un Y a la cuarta y acá pues tengo más 2Y cuadrados, más 1. Y en el caso de menos 1Y cuadrado simplemente lo que va a poder estudiar. Entonces ahora, si me doy cuenta, en esta parte, pues ya tengo un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, si ya tengo este trinomio cuadrado perfecto, lo voy a desarrollar de la misma forma. Y a la cuarta ya sé que es Y cuadrado. Y en el caso de la raíz cuadrada de 1 es 1. Al multiplicar estos términos por 2, me doy cuenta que sí llego al término central. Por lo tanto, sí es un trinomio cuadrado. Entonces, voy a establecer el resultado del trinomio, el cual sería Y cuadrado, el signo es positivo, y es 1, lo copio, y como es trinomio cuadrado perfecto, lo debo de elevar al cuadrado. No se les olvide elevar este cuadrado, porque si no lo eleva, pues va a estar el correcto ejercicio. Ahora bien, en el caso del menos Y al cuadrado, simplemente lo voy a agregar. Menos 1 Y cuadrado. El 1 no exactamente lo debo de agregar. Entonces, ya no hay necesidad de agregarlo, porque ya se sobreentiende que sí existe el número 1, porque se aparece ahí. Entonces, ahora nos podemos dar cuenta que en toda esta parte lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Y en una diferencia de cuadrados lo único que tenemos que realizar es aperturar dos paréntesis y obtener los raíz cuadrados al primer término y al segundo término. Entonces, pues vamos a aperturar los dos paréntesis y vamos a agregar, vamos a obtener la raíz cuadrada a esta expresión. Entonces, vamos a replicar en esta parte que tengo Y cuadrado más 1 elevado al cuadrado y necesito aplicar la raíz cuadrada. Entonces, al momento de aplicar la raíz cuadrada a toda esta expresión, vuelve a suceder lo mismo, donde tengo que copiar la base, es decir, Y cuadrado más 1 y el numerador va a ser el exponente, que es 2 dividido en el índice de la radical, que es el 2, y 2 dividido por 2 es igual a 1. Es decir, simplemente me queda esta expresión Y cuadrado más 1. Entonces, esta es la raíz cuadrada y voy a aplicarla en esta parte. Y cuadrado más 1. Y el siguiente paréntesis, Y al cuadrado, la raíz cuadrada de Y cuadrado es igual a Y. Lo que tengo en el primer paréntesis es lo mismo que debo de tener en el segundo paréntesis, ya que se trata de una diferencia de cuadrados. Entonces, voy a tener X cuadrado más 1 y voy a tener Y. En uno de los paréntesis debe tener un signo positivo y en el otro un signo negativo. Ya sea que en el primer paréntesis es signo negativo y en el siguiente signo positivo o viceversa, no importa. Entonces, pues acá lo voy a establecer uno con un signo positivo y el otro pues con un signo negativo, ya que es una diferencia de cuadrados. Ahora, lo voy a realizar con el otro paréntesis y no quedo con el otro paréntesis. Entonces, lo voy a extraer con el paréntesis y es lo que voy a realizar. Tengo Y cuadrado más 1 más Y. Y en el siguiente tengo X cuadrado más 1, que es signo negativo y es menos Y. Ahora, me falta un detalle y el detalle es que debo de ordenarlo porque no tengo ordenado el resultado. Entonces, aquí me corresponde a ordenar. Entonces, voy a ordenar en el cual pues me va a quedar como Y cuadrado más Y más 1. Y en el otro paréntesis me queda X cuadrado menos Y más 1. Entonces, es así como me queda el resultado de este ejercicio, de este caso de la observación. Ahora bien, vamos a verificar el siguiente, vamos a verificar el siguiente ejemplo. Entonces, ya tenéis, de la misma forma tomando todos los aspectos con el que trabajamos este ejercicio. Bueno, vamos a verificar este siguiente ejemplo, donde tengo X a la cuarta más X cuadrado Y cuadrado más Y a la cuarta. Entonces, como siempre, debo de obtenerme raíz cuadrada a el primer término Y a la última. Sí, para poder obtener el término setal y establecer mi término Y cuadrado más 0. Entonces, acá, al momento de obtenerme raíz cuadrada a la X a la cuarta, me va a quedar como Y a la cuarta, me va a quedar como Y al cuadrado. Ahora bien, lo debo de multiplicar por 2, me dio un término Y cuadrado perfecto. El resultado es de 2X cuadrado y Y cuadrado. Ahora bien, el término central no me dio, y como no me dio, es un caso especial. Y como es un caso especial, debo de sumar y también restar. Y le voy a sumar los que le hacen falta. Y si, en este caso, por ejemplo, fuera el menos X cuadrado menos 4X cuadrado Y cuadrado, y el resultado tiene que ser este, ¿sí? Lo que voy a empezar, de la misma forma, es un asunto. Le voy a sumar 2X cuadrado menos 1, para que el resultado, pues, me dé esta parte. Siempre, lo que voy a necesitar es establecer este término, que es el término central. Por lo tanto, esto es lo que sucede, Y, ¿sí? Pero, en este caso, no lo es, porque este es positivo, y solamente me están dando 2X cuadrado Y, el término de la clara. Entonces, procedo a copiar nuevamente, X a la cuarta más X al cuadrado, Y al cuadrado, más Y a la cuarta, ¿sí? Entonces, ahora, yo necesito este término central. Necesito llegar a esta respuesta. Donde tengo acá, donde yo tengo 1, y para llegar a hacerlo con este término, pues, necesito 1 más. Y como necesito 1 más, pues, lo voy a sumar. Más 1X cuadrado, Y cuadrado, que es lo que le sumé. Y así como lo sumé, también lo debo de restar. Menos 1X cuadrado, Y cuadrado. Acá siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo, y acá siempre va a ser negativo. Entonces, voy a regresar la suma. El cual me queda en X a la cuarta, más 1 y 1, que son 2. X al cuadrado, Y cuadrado. Acá es una suma, es una multiplicación, ¿sí? Así que no voy a decir X al cuadrado, Y a X al cuadrado, Y a la cuarta. No, acá hay un asunto. Y solamente estoy sumando los dos coeficientes números, es decir, los números. Es por ejemplo, tengo 2X cuadrados, Y cuadrado. Y en el caso de Y, más Y a la cuarta. Solamente lo copio. Y acá, con esta parte, en la misma forma. Simplemente voy a cambiar. Acá hay uno, pues, no es necesario agregarlo. Entonces, no lo voy a agregar. Y solamente voy a agregar X cuadrado y Y cuadrado. Paso a una lista para identificar el triunio cuadrado perfecto ahora, que si yo lo tengo. Y voy a obtener la raíz cuadrada al primer término y al último. Así como lo hice en el ejercicio anterior. El cual corresponde a X cuadrado y corresponde a Y cuadrado. Al momento de multiplicar por 2, el término central sí da el resultado. Así como lo habíamos visto en el término, ¿verdad? Entonces, sí me da el término central. Por lo tanto, ahora sí ya es un triunio cuadrado perfecto. En el cual voy a establecer el resultado. Y el resultado son las raíces de A que venían. Que es X al cuadrado. El signo, siempre va a ser el signo continuo, en este caso positivo. Y Y cuadrado. Y cuando es un triunio cuadrado perfecto, no se pide de elevar al cuadrado. Entonces, voy a elevar eso al cuadrado ahora 10. El siguiente, solamente lo copio. Que es X al cuadrado, Y al cuadrado. Es esta parte. Entonces, ya lo he copiado. Ahora lo que voy a realizar acá es la diferencia de cuadrados. Así que voy a establecernos. En el cual, pues, debo de regular los paréntesis. Debo de regular los paréntesis. Para poder establecer la diferencia de cuadrados. El resultado de E. En el cual, pues, debo de obtener la raíz cuadrada. Al primer término. Como al segundo término. Y al realizar esto. Pues, me queda. Acá. Al momento de aplicar la raíz cuadrada. Solamente me va a quedar lo que está en el paréntesis. X al cuadrado. Más Y al cuadrado. Y. Acá. Al momento de aplicarle raíz cuadrada. A X al cuadrado. Que eso va a ser igual a. X. Y en el caso de Y. Al aplicarle raíz cuadrada. Me queda como. Y. Lo que tengo en el primer paréntesis. También lo debo de tener. En el segundo. Entonces, simplemente lo copio. Donde me queda X cuadrado. Más Y cuadrado. X y Y. Y ya sé. Que en uno de los paréntesis. Debe ser positivo. Y en el otro negativo. No importa. Si en el primero va positivo. Y en el segundo negativo. Y bueno. Pues, yo voy a establecer. En el primero positivo. Y en el segundo negativo. Entonces, ahora. Lo que debo de realizar. Es extraer. Todos estos términos. Todas estas variables. De paréntesis. Y paso a realizar. X al cuadrado. Más Y cuadrado. Más XY. Y en el siguiente paréntesis. Tengo. X cuadrado. Más Y cuadrado. Menos XY. De esta forma. Pero. Me debo dar cuenta. Que. Y yo. Está ordenada. Y siempre. Todas mis expresiones. Siempre las debo. Las debo dejar. Odenadamente. Entonces. Aquí. Las debo de. Ordenar. Y como las debo de ordenar. Lo voy a realizar. En el siguiente paréntesis. X al cuadrado. Es el término de exponente. Ahora. Si fuera en orden alfabético. Corresponde. XY. No puede corresponder. Y cuadrado. Acuérdense. Si nosotros vamos a un diccionario. Nosotros vamos a buscar palabras. Y estamos con. Con X. Después de que. Tendré que continuar. A través de la mesa de área. Pues es XY. No puede ser antes Y. Y luego. Entonces. Por lo tanto. El siguiente. Es XY. Más. Y cuadrado. Y en el siguiente. Pues ya la me gustó. Tengo. X cuadrado. Menos. XY. Más. Y cuadrado. Entonces. También los puedo ver. De esta otra manera. Donde tengo. El exponente al cuadrado. El exponente al arco. Y donde. X ya no aparece. Sino que ya hay que desaparecer. En el siguiente. Tengo. X al cuadrado. X elevado a la 1. X ya no aparece. Y ya inicia. Lo que es. La variada de Y. Entonces. Pues este sería. El resultado. De este. Siguiente. Ejercicio. Así que. Cualquier duda que tengan. Sobre este. Caso de actualización. Con todo gusto. Estoy a la orden. Hasta la próxima.